¿Cómo están amigos de Geekogamers? Bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión tenemos el demo de Mago, un videojuego peruano desarrollado por Dream Potion y por supuesto me acompaña mi gran amigo Luchito. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás Franco? Acá ansioso por jugar Mago, este juego que acaba de salir hace unos días. Ya tenemos esta demo en Steam, así que la pueden descargar. Así que vamos a jugar esta demo y recordemos que este juego fue anunciado por Pepe el Mago, un youtuber peruano muy conocido y que es amante de los juegos clásicos. Así que vamos a ver una gran influencia de él en este juego que ha desarrollado conjuntamente con Dream Potion Games. Así que vamos a empezar a ver qué tal está este juegaco. Ahí Franco ya empezó. A ver Franco, cuéntenos un poco acerca del juego de Pepe el Mago. Así como ven es un plataformero 2D en donde el personaje principal es un mago que da referencia a su director. Pepe el Mago no es el mismo Pepe el Mago el que es el director del juego. Acá estamos en el tutorial que nos está enseñando los movimientos básicos del juego. Es un plataformero en 2D donde con la varita apretando el botón de acción. Acá tengo doble salto apretando el botón de acción activamos la varita que va a poder ir desbloqueando ciertos elementos de los objetos que vamos a ir enfrentándonos. Así como ven, este es el Overworld, que es una clarísima referencia a The Legend of Zelda, sobre todo a Link to the Past. Y el juego tiene bastantes referencias. O sea, parece que Pepe el Mago es bien fan de Zelda porque tiene bastantes referencias a Zelda. Pero bueno, el juego... Ahorita vamos a ver otras. Pero el juego es un plataformero en 2D. Pero es chévere porque mientras más vamos avanzando en la aventura, cambian un poco las mecánicas. Y tenemos ahí partes de runner, tenemos emo shooters también. Entonces es un juego bien chévere, Luchito. Yo lo veo bastante prometedor. Genial. Sí, justo ahí estoy viendo que estás avanzando ahí unos monstruitos justamente con la magia. Y esos monstruitos se parecen mucho a los de Kirby. A los de Kirby. O sea, se nota que hay mucha influencia de Super Mario, de Kirby, de los grandes juegos 2D. Y vamos viendo a ver qué tal te va en el juego. Estás recolectando unas como esferas también, ¿no? Sí, claro. Como un clásico, como todo plataformero. Hay bastantes... Hay coleccionables. Es que cada vez que derroto a un enemigo, sueltan estas esferitas. Que al final me dan un cierto puntaje al terminar el juego, ¿no? Acá tenemos zonas también acuáticas. Acá tenemos que llegar arriba. ¡Ah! Ahí me dio ahí el pulpín. Y acá puedo, con la varita, puedo paralizar a los enemigos. Y si salto encima de ellos, puedo hacer un doble salto, ¿no? Es una mecánica un tanto diferente a los plataformeros. Porque o algunos te dejan hacer el doble salto de una. O simplemente no tienes doble salto, ¿no? En este caso tienes que hacer esa jugada de paralizarlos. Y aunque el juego, o sea, en primera vista se puede ver un poco fácil. Pero ya más adelante ya se pone un poquito más difícil. Pero yo creo que es una dificultad. No le diría tanto como cap hit. Pero sí es una dificultad retante, ¿no? Sí, me gustó porque al principio yo dije, pucha, es muy fácil. De repente está un poco fácil. Pero la dificultad tiene una buena... Hay una buena curva. Incluso en el demo, los que juegan el demo que está en Steam. Van a ver que ya en los... Son tres mundos. Tres mundos de... Me parece que son cinco niveles. Y a partir del segundo ya van a notar un poco la dificultad. Y eso está muy chévere en realidad. Y acá lo que les quería mostrar también. Este es Musicalia, que es como un pueblito. Y ahí los amantes o los fans de Zelda se van a recordar este pueblito como los pueblitos que hay en Zelda 2. Por eso digo que tiene bastantes referencias a The Legend of Zelda. Me imagino que en el juego completo vas a poder hablar con estos personajes o interactuar con ellos. Ahorita no puedo. Lo único que puedo es hablar con este patita donde tengo diferentes items que los voy a ir comprando con esas bolitas que vamos recolectando al destruir monstruos. Tengo acá como que skins, mejoras para nuestra varita. Y bueno, esto no sé qué exactamente es, pero ahí vamos a ir descubriéndolo. Y bueno, salimos de este mundito de acá. Voy leyéndoles la descripción que está justamente en Steam. Que más o menos nos da un abstract, una reseña de lo que trata el juego. Así que vamos a ver qué dice acá. Esa es la descripción del juego. Ahí justo estamos viendo este mundo que está, se ve bien bonito. Este mundo en 2D. Y ahí pues estamos corriendo, saltando, como dice la descripción. Para poder llegar al final de cada mundo. Así que ya de ahí les voy a ir leyendo más descripciones que hay acá en Steam. Ah, me mató. ¿Qué pasó? Me mató, me morí. Esta parte también es bacán. Esa parte porque acá cambia un poquito el gameplay. O sea, si bien es plataformas, pero el personaje se mueve solo. Entonces es como que un runner, ¿no? Más adelante también hay otros niveles similares. Y es chévere ese cambio, ¿no? Y qué chévere que lo hayan implementado en el segundo nivel. Para que así los jugadores puedan ver ya de saco lo que les espera, ¿no? Estos cambios son chéveres. Y claro, como tú decías, la premisa del juego, que ahorita no lo pusimos para poder ir al gameplay lo más rápido posible. O sea, la historia es que el mago está con su novia, me imagino, ahí cenando. Y viene un enemigo y se la lleva, ¿no? Es la clásica historia de rescatar a la mago o a la princesa, ¿no? Mira, acá tenemos esta mecánica donde esos pulpitos siempre parecen de la nada. Acá tenemos la mecánica de que ahorita el mar, el agüita está morada y me hace daño. Pero si yo activando esto se vuelve, como que ya puedo entrar, ¿no? Entonces ahí son cositas que van cambiando. Este tiburoncín, ahí me lo bajo. Y acá están. Y los enemigos también es chévere porque ahorita vemos los mismos enemigos, pero cuando vamos cambiando como que de mundos, van cambiando también los enemigos. Y cambian también las mecánicas que... Ojalá que, no sé si podamos llegar a mundos más avanzados porque queremos hacer un gameplay no tan... Un gameplay ligerito. Este... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mató! Te van a matar, te van a... te mataron. Sí, sí. Queremos hacer un gameplay ligerito, entonces ojalá que podamos llegar lo más... Ahí tenemos el checkpoint. Ah, perfecto. Yo creo que sí llegas a... A ver, vamos a... Este, acá me mató. El diseño de los enemigos me pareció chévere, también me hizo recordar, así como tú dices, a Kirby. Tiene full influencia de Nintendo. Bueno, sabemos que el mago es súper fan... Pepe el mago, perdón, es súper fan de los juegos de Nintendo, ¿no? Porque creo que él streamea más en ese aspecto. Entonces sí tiene todo el feeling de Nintendo, de juegos retro. Pero también por eso es la onda del pixel perfect... Perdón, el pixel art que tiene el juego, ¿no? ¡Ah! Ahí estás con el jefe, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un tipo jefe. Y los jefes también. Este no, pero hay un jefe que les va a recordar a un jefe de... De... de Super Mario también. ¡Ah! ¡Shit! Ahí no le puedes tirar magia, ¿no? No, no, no le hace nada. Ay, me di cuenta. Es solamente pisarlo. Sí, ahí está. ¡Ah! Ya, estos monstruitos... Ya, te faltan dos nomás. Deberían... A esos sí los puedo congelar y ya estamos. Y los jefes son chéveres porque son variados también. Hay diferentes tipos de jefes con mecánicas distintas y algunos les tienes que dar... Porque los clásicos jefes es que les das tres golpes y mueren, pero estos tienen como que más. Entonces, sí se ve un juego... Si bien tiene todo el estilo retro, pero sí es renovado, ¿no? Yo creo que ahí tiene este... Que se nutre de varias franquizas y varios videojuegos retro. Esto me pareció chévere y me parece bravazo que lo hayan hecho los peruanos. Luchito, o sea, estamos... Por lo que he estado jugando, yo he estado jugando el demo desde el sábado. Ahorita estamos lunes, que creo que el fin de semana es cuando se abrió. Está bien chévere. Ahí no tiene nada que envidiarle a los juegos que están, por ejemplo, en la eShop de Nintendo Switch. Yo creo que este juego es Nintendo Switch. Ojalá que pueda llegar a Nintendo Switch, Luchito, pero yo creo que sí pegaría. Ojalá, ojalá que llegue. Por el momento solamente tenemos la demo en Steam. Imagino que con el paso del tiempo va a ir, de repente, llegando a otras plataformas. Y justamente vemos hoy en día que tenemos grandes desarrolladoras peruanas que están desarrollando bastantes juegos muy interesantes y que justo hace poco tuvimos lo de Tunche, que fue presentado en el Direct de Nintendo para los juegos indies, en el Indie World. Este, salió Tunche y tuvo mucha, una repercusión bastante positiva, porque yo creo que no solamente en Perú, sino también en otras partes del mundo y en Latinoamérica se ha dado a conocer. Así que también va a llegar pronto a Nintendo Switch Tunche. Así que también estamos esperándolo para poder probarlo. Y ahora, bueno, y ahora también con este juego que promete. Y yo creo que eso es un poco la importancia de que los creadores tengan referencias marcadas en el mundo de los videojuegos, ¿no? Como que le ayudan a crear su propio universo. Pero como vemos, pues hay varias referencias que definitivamente es para todos los que hemos jugado videojuegos toda una vida y sobre todo los juegos clásicos, ¿no? Los juegos 2D, los juegos de Super Nintendo, los juegos de Nintendo, que prácticamente, pues, vemos acá casi todas son referencias. Y vemos que estás matando un mapache que te está tirando balas. Sí, sí, este es el jefe. Este es un mapache medio mafioso. ¡Ah! Este es el jefe ya. ¡Ah! Este es el jefe ya del nivel. ¡Ah, no! ¡Shit! Ya, ahí estamos. Tiene una bombilla. ¿Qué sabes? Disparo, claro. Agua arriba, agua abajo. Ahí está. Ah, ok, ok. Con eso le regresas el... Sí. Mira, y el clásico de cuando yo va a morir ya comienza a ponerse rojo, ¿no? ¡Ah, shit! ¡Me dio! Ahí tiene que quedarme al medio. Es que él va como que a los extremos. Pero ahí vamos, vamos, vamos. Y ahí está el jefe, el malo, el villano del juego. Que ahí le está pagando para destruirme. Vamos a poner... Gourmet se llama. Ahí está. Y ahora sí con tranquilidad. Tú tranquilo, trata de matarlo. Yo voy leyendo algunas descripciones de maos en Steam. A ver, ¿qué vas a encontrar en el juego? Prácticamente controles muy intuitivos. Solo necesitas dos botones y el pad direccional para embarcarte en esta aventura. Que es lo que ya les habíamos comentado acerca de cómo es el gameplay. Viaja a través de un variado y vasto mapa que sirve como el hub central para el resto del juego. Accede a niveles, tiendas y minijuegos de forma amena e intuitiva. Ya hemos visto un poco el mapa. Luego de eso, explora áreas únicas en el mapa. Viaja a la colorida pradera del té. A un enorme árbol custodiado por un feroz cien pies. O a las ruinas de una misteriosa y antigua civilización. Que descansan sobre la espalda de un ave gigante. Las posibilidades son infinitas. Sí, se nota que está bien loco. Uy, ya lo mataste creo, ¿no? Sí, 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 con la justa. Ya, justo, justo. No, y está buena. Ahora que dices el de cien pies. Pucha, no creo que lleguemos porque es en el tercer nivel. Pero es bacán porque es un nivel que si no es runner. El cien pies te persigue por todo el nivel. Entonces tienes que ir súper rápido. Entonces esa parte me encantó. Cómo funcionó. Ojalá. Bueno, ya los que puedan probar el demo que está gratis en Steam. Y cualquiera que tenga una PC puede probarlo. Este, lo súper recomiendo. No, quizás perderlo en ojeado. O sea, porque está muy bueno el juego. Muy entretenido. Y lo chévere que es entretenido. O sea, no saben cómo me he divertido con el juego. Mira, por ejemplo, ya cambiando en los enemigos. Son unos monitos que están ahí. Claro, que esto también es súper importante, ¿no? Este. Que aparte, además de. De ser un juego muy bien hecho. Que te dé horas de diversión. Yo creo que eso también es súper importante. Además que Franco y yo somos fans de los juegos clásicos. De Zelda, de Mario, de Kirby. De toda nuestra época de Nintendo. Que es prácticamente nuestra infancia. Ya luego hemos ido probando otras consolas con el paso del tiempo. Pero creo que todos partimos de Nintendo. Y por eso que también nos gusta este tipo de juegos. Incluso hace poco yo he estado metiéndole bastante a Shovel Knight. Que es muy parecido por el estilo 2D. Por ser un plataformas también así retador. Con un arte bien simpático. Con un nivel de dificultad también adecuado. Así que me ha recordado un poco a eso. Así que yo sigo jugando juegos 2D cuando puedo. Y juegos con temáticas clásicas. Y ahí Franco está matando murciélagos. Y otra vez esos monstruitos que parecen los de Kirby. Sí, sí. Cuidete electrocutar. Mira, acá atrás hay como un Yoshi. Sí, hay referencias chéveres a los juegos retro, ¿no? Totalmente. Pero más bien, más bien. A ver. Es más, creo que ahora ya te la están poniendo más difícil, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Está un poquito más difícil. Sí les recomiendo que jueguen con mando. O sea, sea el mando de Xbox, que es ideal para jugar los juegos de PC. O mando de... Bueno, el mando de Play también se puede conectar. Así que también ahí lo pueden jugar. O también con las teclas, ¿no? Con las teclas. También es compatible con las teclas. Así que ahí no tienen ninguna excusa para... ¡Ah! ¡No! Uy, ya fuiste. Ya fuiste. Uy. Hicieron un combo break, ¿verdad? Sí, sí. Mordió el agua en las puntas abajo. Sí, felizmente tenía acá nomás el checkpoint. Ah, ya. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Hay niveles de dificultad? No, no. ¿O es un único? No, es único. Es un único nivel, pero como buen plataformero, la dificultad está en los coleccionables, ¿no? En tratar de encontrar todas estas como que esferitas. Y también tienen lugares secretos. Ahorita no hemos topado con ninguno, pero tienen como que lugares ocultos donde los tienes que desbloquear, ¿no? Este... ¡Ah! No, acá me voy mejor. Los tienes que desbloquear. Y te dan como que una gema especial, ¿no? Entonces ahí cada uno maneja su propia dificultad. Creo que por acá, acá hay uno, me parece. Ah, no. Está como oculto, como si estuviera oculto acá, ¿no? Se abre como que se abre la zona y ahí tienes una gema especial. Entonces eso también es chévere, porque ahí también ya cada uno define su dificultad. Ah, no, ahí no lo debí congelar ahí. Acá. Acá ahorita el aire me está botando para atrás. Y estas cositas también que se caen. Ah, ok. Mira, se parece mucho a esa parte de Donkey Kong cuando cae la nieve, ¿no? Sí, sí. Que cubre toda la pantalla y cambia de color la pantalla. Y ahí hay otro tipo de enemigos. O sea, tenemos diferentes enemigos por niveles, ¿no? Eso también es bacán. Por ejemplo, este enemigo también es nuevo. Ah, mira. Ahí debí ir para arriba, pero creo que... Claro que es que es parecido a Kirui, que tenemos diferentes enemigos con diferentes habilidades conforme vayamos avanzando, ¿no? Sí, mira, por ejemplo. Ahí ya te están tirando nieve. Y este es un coleccionable, ¿no? Cada nivel tiene eso y eso es lo que tengo que encontrar por cada nivel. Acá tenemos un monstruito. Y las estrellas, ¿qué te dan? Las estrellas no estoy tan seguro, pero creo que es un coleccionable más. Sí, parece que también es un coleccionable. Hasta ahora no he visto para qué sirven, pero las esferitas azules sirven para comprar cosas, ¿no? Lo malo es que sí, el juego te castiga bastante porque cuando pierdes te quitan como 100, 150 esferitas. Entonces ahí hay que tratar de no perder tanto porque... Sí, mira, y este creo que es una competencia. Acá me transformo en pingüinito y tengo que competir. Ah, mira, y acá se vuelve shooter. Acá el juego se vuelve shooter. Puedo cargar. Y acá le doy a... Y acá ya los niveles se ponen ya más complicados. Este es como... Claro, sí, sí lo estoy viendo. Ahí me dicen para saltar. Esto me parece a un juego de... Un juego de Power Rangers donde también tenías como que ibas tipo de snowboard. Ya. Ah, sí, sí, sí. A mí me parece Vegaman porque estás cargando tu láser. Ah, claro, sí, también se puede cargar el láser. Eso también está bacán. Acá tengo que matar estos... Ah, estos pingüinillos. Y estos niveles son súper caóticos porque te atacan de todos lados. Tienes que saltar, tienes que esquivar cosas. Y después hay unos similares más adelante que se ponen más este... Casi me voy a la B. Ah, shit. No lo vi. Es que es como que es súper caótico porque te disparan de todos lados y tienes un montón de obstáculos. Y creo que acá no hay checkpoint, si no me equivoco. Creo que acá no hay checkpoint. Entonces, sí. Dale, dale. Concéntrate. Concéntrate mientras sigo leyendo algunas descripciones del juego. Ya, porque esa parte sí, Franco, necesita concentración antes de que lo maten otra vez. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, más descripciones. Es corre y salta a través de muchos niveles. Cuidadosamente diseñados, cada uno con sus propias mecánicas y desafíos. Como estamos viendo, ahí estamos con un desafío distinto en ese nivel. Usa tu varita mágica para purificar el mal en el mundo mientras afectas tu entorno y resuelves los acertijoles. Ah, o sea, lo que estás haciendo ahí es purificar el mal. Ese era el poder de tu varita. Nunca sabes qué ocurrirá luego de lanzar tu próximo hechizo. ¿Ok? Lucha contra una gran variedad de jefes y mini jefes que pondrán a prueba tus habilidades. Y necesitas un descanso, entonces visita el hermoso pueblo de Musicalia, que ya habíamos visto. Donde podrás comprar mejoras que te ayudarán durante tus aventuras. Y conocerás a todo tipo de personajes interesantes. ¿Crees reconocer alguno? Entonces, en Musicalia vas a poder mejorar ahí tus armas. Entonces, ahí es bueno, parece estar recolectando Franco varias de estas esferas para poder seguir mejorando todo su inventario. Pero ahí Franco está concentrado. Vamos a ver cómo manca Franco una vez más. No, mentira, ahora sí la va a hacer. Ah. Ahí tiene que... ¿Qué es eso? Ahí que te atacan por todos lados. Cuidado. Cuidado. Ya. Buena. Esos de arriba son todos los que te están molestando y tirándote cosas. Uf, ahí siempre moría. Pero ya la pasaste. Ah, shit. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Todavía no llegues. Sí, no, todavía, todavía. No te confíes, todavía. No te confíes, todavía. Ah, ya pasaste esa parte. Ya, creo que cuando se pone la pantalla así en blanco es tipo un checkpoint. Y acá, este creo que es un como que jefe. Ah. Sí, es un mini jefe. Tienes ahí un Angry Bear que te ataca. Cuidado. Ya ves, estas son clásicas referencias a Mega Man, definitivamente. O sea, este tipo de jefes que te disparan tanto por abajo, disparos laterales, disparos de estilo bomba. Es una clásica, clásica referencia a los jefes y subjefes de Mega Man. Sí, sí, claro. El juego tiene ahí de todo un poquito, ¿no? Sí, este nivel creo que es la que ha tenido mayor referencia a Mega Man. Pero ahí dale, Franco, ahí dale. Vamos a seguir leyendo la descripción. ¿Qué más? Dice, deleítate con una hermosa banda sonora, formada de nostalgia que te transportará a la época de oro de los videojuegos, que es obviamente lo que te quiere transmitir este juego. Que regreses un poco a los clásicos. Y recolecta orbes secretas en Caño. Ya, esas bolitas se llaman orbes secretas. Para desbloquear mejoras y poderes. Podrás encontrarlas todas. Así que ya lo sabes, dale una oportunidad a este videojuego peruano y sea de los primeros en jugar. Así que justamente estamos haciendo eso, dándole justamente todo, todo, todo la atención posible porque se ve muy buena y aparte que Franco ahí está entretenido tratando de pasar a matar al Angry Bird. Vamos a ver si lo logra hacer. Tienes que pasarlo, Franco, si no nos quedamos acá. Sí, 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 vamos. Hasta como matos. Ya, vas bien, vas bien. Claro, así como un Cuphead tienes que aprender a leer sus movimientos. Claro, claro. Es tal cual es aprender... ¡Ay, carajo! Es aprender el patrón. Exacto. Uy, ya. Está locando, está locando. ¡Guarda! ¡Uy, no! Porque esas don... ¡Ah, no! Esas donas te dan como que una vidita más. Entonces ahí tengo que estar atento para agarrarlas. No, el truco es agarrarle la... El truco es agarrarle el patrón. Sí, sí, definitivamente, sobre todo para... Claro, ya una vez que destruyes... Ya destruiste uno. Ya sabes cómo te va a atacar el otro. Ya está. Solamente te falta el que tira bolas de nieve. Ajá. Sí, vamos bien, vamos bien, Luchito. Vamos bien. Ahora sí, ahora sí ya no perdiste vida, ¿sabes? ¡Ah! Ahí, ahí, la recuperé, la recuperé. Y ahorita te va a sacar otra vez las mismas armas, ¿no? No, bien. Bien, bien, bien. Ahí sí lo hiciste, ¿ah? Bueno, Franco hace más o menos unos tres meses hizo un stream de Cuphead y me sorprendió porque su... pasó varios niveles que son complicados, ¿sabes? Y Cuphead es un juego bastante difícil. Al menos, este... como plataformas. Así que... Es cuestión nada más que Franco se concentre y la hace. Así que ahorita ya está... Ya debe estar débil porque ya te está sacando las armas dos, tres veces ya. ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Uy, tranquilo! ¡No! ¡Uy, está difícil este, eh! Está difícil este de acá. Creo que ya... Termino este y ya... Sí. Y ya está. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, pero... Sí, está súper interesante. También este... Justo queríamos con Franco traerles al canal este juego porque es muy importante apoyar a todos los juegos que están siendo desarrollados en nuestro país y que este... tenga la mayor exposición posible, ¿no? Así que... Estamos tratando de... De traer la mayor cantidad y sobre todo porque este año se vienen juegos peoranos muy buenos. Así que vamos a seguir trayéndoles más gameplays en el canal para que la gente también se anime a bajárselo. ¡Franco, estás totalmente desconcentrado! ¡Te van a matar! ¡Ya no! ¿Dónde está tu vida? No, ya fue... Creo que esta ya fue... No me agarré el... ¡No! ¡Ay, no! ¿Por qué salté antes? No, no, es que... No me desconcentré en un segundo y... Y ahí fue. Y ahora sí, a ver si vamos... Ya, ya, la última. La última, la última. Es tu última oportunidad. A ver. ¡Va, bu, va, bu! ¡Uy! Claro, es... En los típicos plataformas la bola que rebota siempre es un problema. Porque tienes que esquivarla bien, ya. Ahí tienes que recuperar aunque sea una vida. ¿Y acá es donde me dan una vida? ¡Uy! ¡Bien! ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! Ya, otra vez. Acá sí creo que te puedes mover en las direcciones que tú quieres, ¿no? Sí. O sea, puedes adelantarte un poco más, creo, ¿no? Claro, sí. Vamos a post. Cuidado, cuidado. Siempre el primer misil se cae en la cabeza. Ah, shit, no me agarré. ¿Qué pasó, a la vida? Sí, no me agarré la vida. A ver, dale. Tranquilidad. Yo creo que si lo matas esta parte ya lo matas, ¿no? Ya. Solamente te quedan las bolas. Ya. Con la vida, cuidado. Te va a tirar bien tu cabeza, tu cabeza. Ya, muy bien. Ya, ya está, ¿no? Ya, ya está. Ya está, ya. Mataste el Angry Bear, ¿ya ves? Faltaba nomás que acá tu coach te dé consejo, ¿ya ves? Está bien, está bien. No sé por qué entra de nuevo, pero bueno, ya con esto ya finalizamos el gameplay. Creo que ha sido un buen juego, Luchito. Es muy prometedor, creo yo. Y por supuesto vamos a estar cubriendo cuando sale el juego final ahí vamos a hacerle un gameplay a los demás niveles para que vean también por qué niveles que cambian bastante. Y también, por supuesto, vamos a hacer su reseña, ¿no, Luchin? Claro, sí. La idea es, como les comentaba, poder seguir trayendo al canal también juegos de nuestro país para que todos se animen a comprarlo y seguir apoyando a la industria local para que obviamente pues sigan sacando y sigan desarrollando juegos. Ahí lo importante es apoyarlos por eso vamos a seguir dándole la exposición que merecen. Así que vayan a bajarse, el juego está en Steam, ahí en la descripción vamos a dejar el enlace para que vayan a descargarlo y también vayan probando el juego de Pepe el Mago y ya esperando nomás que salga completo ya para poder traernos también al canal y al juego en su totalidad. Así es, Luchin. Bueno, muchas gracias por vernos, no se olviden de darle like si les gustó el video, de suscribirse y compartir con sus amigos porque se viene mucho más aquí en Gecko Gamers. Nos vemos, gente. Chao, nos vemos. Y, Franco, tienes que pasar a otro nivel, ¿eh? Ahorita cortamos y seguimos metiéndole. Chao. Dale. Chao.